Martín Tallin, por favor. Bueno, yo creo que ahora toca hablar del Valle de los Caídos, ¿no? Venga. Porque si empezamos a remover ahora todo el pasado, es curioso que en este país, la mayor parte de la gente que veo ahí, menores de 30, 35 años o más, no ha estudiado en ningún libro de texto ninguna versión de la guerra civil. En Alemania es obligatorio, obligatorio estudiar el nazismo. Hubo un momento que además era obligatorio incluso ver los reportajes de los campos de concentración. Después lo quitaron porque era muy desagradable. Y en Italia el fascismo, ¿no? Y el fascismo. Y Franco, según la Asamblea General de Naciones Unidas, es un régimen militar aupado por la Alemania nazi y por la Italia fascista. 16 de diciembre de 1946. Historia y ahí está la Asamblea General. Entonces, Valle de los Caídos. Efectivamente, Valle de los Caídos, este señor no ha dicho que hubiera 250 campos de concentración. Pero además es un debate... Ha dicho que había 397 campos de concentración. Es un debate estéril. Bueno, pues ¿cuántos dices...? ¿Cómo va a ser un debate estéril la verdad histórica? Pero vamos a ver, ¿cuántos dices que había? No puede ser, no llegaban a medio centenar. Pues venga, no llegaban a medio centenar. ¿Cómo va a ser un debate estéril, por Dios? Pero que si no lo voy a discutir... ¿Cómo va a ser un debate estéril? Bueno, por favor, que medio centenar, vale, venga. No hablemos más del asunto. Medio centenar. Ahora vayamos al Valle de los Caídos. Resulta que, efectivamente, recordemos que el Valle de los Caídos se inaugura... Como hemos dicho, se pone el primer petardo o el primer barreno el 1 de abril de 1949... ...con la presencia del embajador nazi... Perdón, de 1942, con la presencia del embajador nazi y del embajador italiano. Y se termina de construir casi hasta cerca de 1960, no recuerdo la fecha, no es exacto. Y pasan 20.000 personas, a lo largo de todos esos años, pasan 20.000 personas por allí. No están en ninguna lista. Pero bueno, en los libros que hablan del Valle de los Caídos... Sí, claro. ¿Cómo se financia el Valle de los Caídos? ¿Cómo se financia el Valle de los Caídos? Me imagino que con dinero público abundante, ¿no? Con dinero público abundante. ¿Sabes de dónde lo sacan? Dime dónde lo sacan. Retirando el impuesto de loterías que estaba destinado a reconstruir la ciudad universitaria... ...para dedicarlo al Valle de los Caídos. Un dato muy interesante también, para que se tengan en cuenta. Y después la patraña de que allí van los restos de los dos bandos. Pero vamos, por Dios, si es que no hay ni uno solo. Es lógico, si los que habían vencido tenían a sus muertos honrados en los cementerios. ¿Para qué iban a andar trasladando a los muertos? Y en este país no queremos trasladar a los muertos. Pero es que eso no es verdad tampoco. ¿Cómo que estaban honrados en los cementerios? Pero si en Paracueyes, por ejemplo, ni siquiera se podían sacar los cadáveres. Estaban en los cementerios, por lo menos en Valladolid. Tú sabes lo que sacaron un cadáver que he llevado en un barizal dos años. Muy bien, estaban todos en el Valle de los Caídos, tienes razón. Pero bueno, los que sí estaban es aquellos señores que, según el gobernador civil de Ávila, reciben una orden del ministro del Interior diciendo vamos a llevar al Valle de los Caídos todos los muertos de la guerra civil. Y como sabemos que en su circunscripción, y en el pueblo de... no recuerdo el nombre, hay una fosa con siete cadáveres, producto de la guerra civil, si sabrían ellos dónde estaban los siete cadáveres, los había matado el alcalde, y claro, va, se los lleva, y están en el Valle de los Caídos, y en el juicio de Garzón estuvo declarando ese señor que dice venga, devuélvame a mis parientes que están ahí debidamente. Y después, bueno, ya el final, que esto sería insoportable. Es insoportable que un señor... o sea, ¿te imaginas que en Alemania hubiese un mausoleo a Hitler? Yo creo que es incomparable. Ah, no es comparable, lo dice Naciones Unidas. Eso cada uno lo enfoca como quiera. Pero quiero decir una cosa importante... Pero que es intolerable, y perdona, ya no hablo más, porque la verdad que es que no veo que conduzca a nada sensato, mientras las nuevas generaciones no se hagan cargo, lo estudien, lo valoren. Como dice Javier, hay muchos libros sobre la guerra civil, que los lean y que lleguen a la conclusión que quieran. Entonces, la consecuencia de todo eso es que o sale el general Franco o salen los muertos. Es incompatible que el verdugo y el asesino estén con los familiares que vayan a visitar esa tumba. Aparte de que hay una razón de pura lógica gramatical. Ese señor no es un caído, por tanto no puede estar en el Valle de los Caídos. Lo que sí que es importante es... son una cuestión técnica, es decir, los muertos que no se pueden sacar. Yo recuerdo que el gobierno ya van a hacer un peritaje sobre las criptas y es prácticamente imposible sacar a los cadáveres. Pues que saquen a Franco. Justo sobre este tema nos va a hablar la persona que está sentada con Sandra en la primera fila.